Pues amigos, aquí vamos a hacer un video rápido. Nos hablaron para pulir este carro. Como se pueden dar cuenta, la pintura está muy, muy opaca. La parte también tiene muchos sword marks o como telarañas, como le llaman marcas de telaraña. Pero si se dan cuenta, la pintura pareciera que se está despintando como opaca. Esto muchas veces pasa por el sol, por las lluvias también, que a veces no lavan los carros. Puede tener lluvia ácida, puede tener contaminación por diferentes razones. Y pues vamos a pulirlos hoy para este video. Tengo el acompañamiento, el honor de que me acompañe Tony. Tony, hermano, vamos a darle una pulida a este carrito. ¿Cómo ves? Bien, bien. Vamos a empezar. Vamos a darle con todo. Estamos en el proceso de lavado, amigos. Ahorita lo acabamos de lavar. Hacemos jabón, vamos a descontaminarlo. Ahora vamos a echarle agua. Y después, para ponerlo. Aquí pueden ver la diferencia. Aquí no hemos podido. Aquí apenas le estamos dando la primera pasada. Vamos a darle, Tony. Fíjense aquí lo que tiene la pintura. Como si se estuviera descolorando. Bueno, ahorita van a ver después de la pulida cómo queda. Aquí arriba ya quedó, mi amigo Tony. Sí, ahí va quedando. Están contaminados. Estamos dando reconoción. Yo creo que es oxidación, ¿no? Lo que tiene. Oxidación. Chequen ahí el antes. Ahorita vamos con el después. Amigos, pues miren cómo va quedando la pintura. Miren esta belleza. Un espejo, amigos. Y fíjense, aquí está el área donde no hemos pulido. Lo quise dejar así a propósito para que ustedes puedan ver desde su casa la diferencia cuando estamos puliendo. Aquí no se ha pulido. Aquí sí. Miren qué diferencia, amigos. Muchachos, pues esto es lo que utilizamos en ese trabajo que acaban de ver. Quedó padrísimo como se acaban de dar cuenta en el video. Usamos esta pulidora. Es una Torque. Aquí está la marca. La Torque es de... A Criminal Guys, creo. Y este tipo de pad. Es un pad de pulir y de cortar y pulir. Y lo medio, no está tan suave, tampoco tan duro. Y el pulimento que utilizamos fue este. El 3D Speed. Este también es de 3D, de la marca 3D. Está muy bueno, HD Speed. También se puede encontrar. Este pule no es uno muy agresivo. Es un campón que sirve para quitar rayones y también deja como el efecto de brillo. Y después tenemos este sellador que le pusimos al final. Que por el momento voy a mantenerlo así en secreto. Denle like si quieren que les enseñe. Y denle suscribirse a este canal. Porque en diciembre les tengo una sorpresa. Va a ser de la marca MacDoctor. Es un sellador de cerámico. Está padrísimo. Como pueden darse cuenta ahorita aquí en este video. Ven toda la reflexión del carro. Como lo dejan, ese es el toque final. Y lo quiero demostrar. Es el que utilizamos. Pero queremos enseñar ya la presentación del producto para MacDoctor. En diciembre. Así que estén atentos al canal. Suscríbanse. Y denle like para que sigan recibiendo las notificaciones de cada vez que subimos videos. Y así les podemos enseñar más de este bonito negocio. Fíjense. Fíjense. Todo en la reflexión que quedó en el carro. Miren como se ve la reflexión. Se dieron cuenta como removió toda la oxidación. Tony. Pues como ya enseñan los muchachos lo que utilizamos. Fue el pulimento de 3D LHD. Speed. ¿Alguna cosa que quieras aclarar en este trabajo? Miren que bonito quedó. La verdad es que cada vez me sorprendo mucho Mike. Porque siempre como que me enseñas una manera fácil de negocio. O sea la verdad que para las personas que están aquí en Estados Unidos. Que quieran una forma. O sea algo más claro como en cuestión de negocio. Cómo producir dinero diario. O sea que la verdad. El trabajo que se hizo en este carro. Realmente no nos tomó tanto tiempo. No como una hora y media. Una hora diez. En una hora. Y yo creo que con una buena capacitación. Un buen speech. De cómo nosotros coachar. O que cómo hacer un trabajo así. No requiere de mucha experiencia. Entonces. Pero si es necesario que te acerques con alguien que ya tiene la técnica. Que ya sabe cómo utilizar los productos. Y bueno Mike. Nuevamente te agradezco mucho. La verdad es que. Esto también es un reflejo de gratitud hacia tu persona. Hacia todo lo que has hecho conmigo también. Y ahora sí que somos amigos. Y aquí también. Haciendo detailing en Estados Unidos. Ah pues muchas gracias bro. Mira. Es muy importante lo que está diciendo Tony. Es importante aprender bien. Por eso tenemos canales como este. Aquí hay conocimiento gratuito para ustedes. Pero también. Si ustedes quieren venir. Y capacitarse conmigo. O conmigo y con Tony. Pueden buscarnos aquí en las redes. Aquí me puedes mandar un mensaje. Y seguramente yo te voy a contestar rápido. Para que puedas venir con nosotros. También tenemos. Tony. La opción por ahí. Quería yo comentarle a todos los detailers. De Nueva York y Nueva Jersey. Se están organizando un grupo de detailers. Para llevarnos a ti y a mí. Y enseñarles. Lo que viene siendo el pulido. El encerado. Y el Ceramic Coring. Así que. ¿Estás listo para ir a Nueva York o no? Vamos a ir a Nueva York. Eso es todo. Nos vemos en Nueva York. Esperemos que. Que se. Ahora sí. Se reúna la banda. Ahora sí que se junte la banda. Y bueno. Hacer detailing. Hacer más detailing. Hacer más detailing. Nueva York. Nueva York hermanos. Bueno. Fíjate que reflexión brother. Fíjate esta reflexión. Este sellador está potente. Les estoy diciendo a los muchachos. Que tenemos en. En diciembre. Vamos a enseñar. Vamos a revelar. La nueva marca. El nuevo producto. Estrella de Mac Doctor. Va a ser un sellador de cerámico. Que está impresionante. ¿Qué te ha parecido hasta ahorita? Tony. No, la verdad es que. Hasta ahorita. Es impresionado. Y lo más padre que es Outer Face. Es decir. Que es para todas las superficies. Este. Lo aplicamos en vidrio. Es un problema. Sí. Lo aplicamos en pintura. En plásticos. En los paros. Lo que tenemos que ver. Están. La verdad es que. Están padrísimos. ¿Y cuánto se puede cobrar un servicio de estos? Porque muchos me preguntan. ¿Cuánto cobrarías? Aquí en Estados Unidos. Dos. Trescientos cincuenta dólares. Pero con el sellador. Posiblemente hasta quinientos. ¿No? Cuatrocientos. Cinientos. Esto es una pulida. Más o menos. Una pulida básica. Trescientos. 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 El cerámico. Trescientos dólares. Facilísimo. Y a veces hasta más. Depende de qué. También el tamaño. El tamaño. Porque a veces. No es lo mismo un carro. Como este. Que una camioneta. Una. Una XL. Una Suburban. Y negra. Y luego viene bien rayada. Tenemos que también. Siempre. Inspeccionar el trabajo. Míos. Pues bueno. Quedamos muy satisfechos. Ahora estamos esperando. Al dueño. Que venga a revisar el vehículo. ¿Qué cambio? ¿Se dieron cuenta? Aquí voy a dejar unas. Tomas delantes. Como estaba toda la parte trasera. ¿Qué cambio amigos? Pues amigos. Ahora toca. Limpiar. Este hermoso. Audi R8. Chéquense. Vamos a trabajar amigos. Muchachos. Pues ya. Terminamos. Miren que tal quedó el carro. Les traigo unas tomas. Y el después. Chéquense ese brillo. Ese brillo. Utilizamos ahorita un spray wax. De Mac Doctor. Aquí está mi Tony. Tomando. Unas fotos para las redes sociales. Sigan. Síganlo ahí. Síganlo ahí. Aquí les voy a dejar sus redes. Quedó espectacular. ¿No mi Tony? Ahora sí miren. Pues amigos. Es todo por este video. Espero les haya gustado. Nos vemos en la que sigue. Adiós. Chéquense. Chéquense.